Bueno, últimamente la parte del municipio sacó las medidas de prevención referente a la apertura y cierre de los comercios. Si bien el horario de 7 de la mañana lo teníamos a las 23 horas, después se redujo a 20 horas como máximo, de lo cual algunos negocios por ahí no toman conciencia y continúan abiertos, así que tenemos que implementar el contralor que corresponda con el inspector municipal y hacer lo que corresponde. Efectivamente, ahí lo vemos que tiene los artículos, porque todo esto tiene una consecuencia. Así es, nosotros como autoridad tenemos que hacer cumplir la ley. Toda aquella persona que infringe los artículos que están establecidos en el decreto, que es el 205, el 239, el 205 es la inocervancia de las medidas adoptadas por la autoridad competente, y el 239 es la desobediencia. Ya cuando una persona se retoba o directamente hace caso omiso a la orden policial, se le imputan esos dos artículos, de lo cual es una situación bastante grave, porque es un delito, la gente no toma conciencia que es un delito lo que está cometiendo, y nosotros debemos hacer cumplir, tal es así que hemos tenido 7 detenciones, de los cuales 2 femeninas, 2 masculinos mayores de edad y 3 menores de edad, que estaban infrigiendo estas reglas en horas nocturnas y también durante el día. Pero bueno, lo que quiero aclarar también es que muchas personas han llevado la inquietud al municipio, más precisamente al intendente, sobre cortar los accesos de ingreso a la localidad, que eso la gente desconoce, que hay una ley, ¿no es cierto?, que es totalmente, ¿no es cierto?, está prohibido cortar los ingresos, porque nadie se le puede restringir el ingreso, ¿no es cierto?, a la localidad, porque lo dice la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Córdoba, ¿no es cierto?, en sus artículos 14 y 19, donde cada ciudadano tiene la libertad de transitar, ¿no es cierto?, por la vía pública, salir y entrar, ¿no es cierto?, entonces es un derecho, de lo cual ni el intendente, ni la policía, ninguna otra institución puede tomar esas medidas, salvo el presidente de la nación. Esto quiero aclararlo porque el intendente les llegó a esa preocupación, porque la gente había creado una psicosis, que en otras localidades estaban restringiendo los accesos, y era algo imposible, ¿sí?, si bien otras localidades tienen muchos ingresos, de cinco ingresos, o sea, restringen dos o tres para controlar mejor el ingreso de las personas que ingresan, porque hay muchas personas que vienen del extranjero y deben ser controladas. Aquí en General de Valle se ha puesto un control de 24 horas, ¿no es cierto?, con defensa civil, policía, de los cuales, y con infección, ¿no es cierto?, de los cuales ellos controlan a las personas que ingresan, se les hace el control de la temperatura corporal, y luego, ¿no es cierto?, si está en una situación normal, continúa. Y si no, si hay algún tipo de anomalías o se detecta algún síntoma de esa persona, se activa el protocolo que corresponde, ¿no es cierto?, se le da participación a la parte médica y automáticamente esa persona se aparta y cumple el aislamiento en su domicilio, que es la cuarentena, por 14 días.